¡Acción! ¡Rin, rin! Si diga, ¿cómo? Pero cuando sucedió, enseguida voy para allá. Gracias. ¡Daniela, Daniela! ¿Qué pasa, madre? ¿Qué pasa? Tu padre tuvo un accidente y ha fallecido. Debemos ir al hospital a reconocer el cadáver. Acto 2. ¡Qué terrible momento! No tengo idea de qué va a pasar ahora. No sé por dónde empezar. ¿Cómo nos ha sucedido esto a nosotras? Mamá, sí, es horrible. Pero es algo que pasó y que no podemos cambiar. Me duele muchísimo la pérdida de mi padre, pero debemos seguir adelante, mamá. Se lo prometiste frente a su tumba y ahora debemos cumplir, mamá. Yo no tengo fuerzas, hija. Me siento perdida. ¿Y crees que yo no tengo miedo, mamá? Me duele tanto con ti, mami. Pero ahora pensamos en él, en no fallarle, en salir adelante. Que esté donde esté, se sienta orgulloso de sus mujeres. No te puedes saber, mamita. Si no, ¿en quién me apoyo yo? Tienes razón, Daniela. Te lo debemos a él. Es fuerte, es duro y siento que no tengo fuerzas ni para levantarme. Pero debemos aprender a vivir con lo que nos ha tocado. Te juro, hija, que no les voy a fallar ni a él ni a ti. Así sea, mamá. Acto 3. ¡Daniela! ¿Qué pasa, madre? Me dieron el empleo. Mañana comienzo a trabajar. Ya no tendremos apuros económicos, hija. ¿Ves, madre? Las cosas siguen mejorando. Yo ya casi termino tu carrera. Tú comenzarás a trabajar. Cuando yo me gradué, iremos mucho mejor. Sé que nunca será igual, mamita. Pero estamos luchando por él. Para que vea que sí pudimos y que pueda descansar en paz, mamá. Aún duele mucho, hija. Pero no podíamos dejarnos caer. Y yo quiero que te sientas orgullosa y segura de mí. Madre, yo te admiro. Eres mi heroína. Sé que duele. No es fácil. Porque por momentos te caes y cuesta levantarme. Pero no has dejado de luchar. Se aprende a vivir con el dolor. Quizás nunca pase de todo. Pero aprendemos a vivir con él acompañándonos. Eres la mejor madre del mundo. No lo seas. No lo seas. No lo sé. Pero si de algo estoy segura. Es que Dios me regaló la mejor hija.